Y con total normalidad se realizó en la provincia de San Juan el simulacro de la Junta Central Electoral del Voto Automatizado con miras a las elecciones venideras. Miguel Ángel Geraldo nos amplía en la siguiente historia. Desde tempranas horas de este domingo, los sanjuaneros acudieron a los centros habilitados en esta provincia para el simulacro de voto automatizado. Una vez se encontraban en el lugar. Estos eran orientados por un personal de la Junta Central Electoral sobre cómo se realizaría dicho proceso. Bueno, iniciamos a las 8 de la mañana. El proceso ha transcurrido todo bien, gracias al señor. Tenemos un total de 699 votantes. En orden se han acudido a simulacro que está estableciendo la Junta. Han aprendido, han preguntado algunas inquietudes que tienen de este nuevo proceso y han fluido realmente. Algunos ciudadanos consultados por CDN calificaron como de excelente este método, el cual se implementará por vez primera en la República Dominicana. Sí, fuimos a la pantalla y fuimos siguiendo las instrucciones que nos están dando. Seleccionamos los candidatos de cada boleta presidencial, congresional, municipal. Y fuimos a imprimir al volante y todo bien. Bueno, para mí es un proceso muy bueno. Aunque tendrían dificultades, aquellas personas que no saben leer y escribir tendrían algunas dificultades. En tanto que autoridades del órgano electoral resaltaron el comportamiento de los asistentes, lo que provocó que el proceso se realizara sin ningún tipo de inconvenientes en esta demarcación. Yo puedo catalogarlo como exitoso aquí en el municipio de Juan de Herrera, ya que no ha habido, no se han presentado eventos que no hayan sido previstos. El San Juan de la Manguana, en el proceso de voto automatizado, podemos considerarlo que ha sido excelente, porque no ha habido falla y todo lo que tiene que ver con el engranaje técnico está funcionando correctamente. En los centros electorales visitados, fue muy tímida la presencia de personas que acudieron al simulacro de voto automatizado, organizado por la Junta Central Electoral, de cara a los comicios venideros. Desde San Juan de la Manguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.